Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a brindar una nueva forma para estar categorizando y ordenando los ajustes en tu aplicación de las configuraciones. Todo esto es gratis y es gracias al desarrollador Shift. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra. También te va a servir en Installer y esta demostración la haremos con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir al sector de las fuentes de los repositorios y vamos a estar añadiendo el siguiente que estás viendo allí en pantalla. Presionamos en Añadir Fuente y esperamos a que lo realice. Y una vez que termine, vamos a venir al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweak que se encuentra absolutamente gratis en esta repo que acabamos de añadir y ahí lo tienes. Es Settings Collapse que se encuentra en la versión 1.1.1. Así que tocamos allí en el botón de Obtener. Una vez que se habilita el banner, lo vamos a abrir. Tocamos en Confirmar y una vez que termine la descarga, lo va a instalar. Se habilita el botón para estar reiniciando el Springboard. Lo vamos a tocar. Y una vez que hayamos regresado, vamos a venir ahora al ícono de las configuraciones y ahí lo vas a tener. Si te das cuenta, aparecen ahora todas las categorías de tus ajustes en este lugar. Y si es que son muchas, puedes estar deslizando para estar encontrándolas y para estar desplegando, simplemente tienes que estar tocando en ese ícono y es así como van a lucir a continuación. Ahora, vamos a ver cuáles son los ajustes que nos ofrece este tweak y una vez que lo hayamos encontrado, ahí lo vas a tener. Acá tú puedes estar cambiando el color del texto y el del fondo. ¿Qué quiere decir este blanco y este azul? Bueno, es ese ícono que estamos presionando para estar allí abriendo y cerrando. Es ese el blanco y el azul que allí aparece. Lo puedes estar cambiando desde acá. Puedes estar escogiendo el color que tú quieras ahora allí para el botón o para el texto. Y respecto a estar usando acá lo que se llama el Chevron, eso quiere decir el tipo de botón que vamos a usar. Si es que lo apagamos, nos dice que para aplicar los cambios tengo que estar cerrando la aplicación de los ajustes acá desde el multitareas. Vamos a abrirlo nuevamente y cuando ingresemos, si te das cuenta, ya no aparece como ese triángulo, sino que ahora aparece la palabra show more y cuando lo despliegas show less. Entonces, eso va a depender de ti nada más. Yo en lo personal no quiero que se vea allí la palabra. Me gusta como luce allí con ese ícono como de un triángulo. Así que lo voy a estar cerrando y cuando lo vuelvo a abrir es de esta manera la cual va a estar luciendo. Ahora, tienes que saber que cuando tú te sales de la aplicación de los ajustes y vuelves a ingresar, queda allí guardado todo lo que son esas configuraciones que tú dejaste desplegadas en ese momento. Y si es que la sierra saca del multitareas y cuando vuelvas a ingresar, estas también van a estar apareciendo allí desplegadas tal como lo dejaste la última vez. Así que tú puedes tenerlo allí cerrado, abierto. Va a depender simplemente de tu gusto. Y me gusta porque desde acá tú puedes estar encontrando cualquier tweak. Por ejemplo, en marker lo puedes tocar, retrocedes y puedes tener la configuración. Tocas acá en el ícono del centro de control y puedes acceder desde acá de una manera muy sencilla. También acá en el calendario y puedo estar retrocediendo y así vas a tener tus ajustes. Si quieres aprender más de esto, recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal. Así que luego que te suscribas y activen la campanita, dirígete a la parte superior donde dice en listas y tienes que estar buscando la que tiene por nombre reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a realizar un viaje al futuro en tu dispositivo con jailbreak desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.